Ah, me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar y es así Aprender Por favor Sí, sí, señor Acción, señor Vale, dale, dale Voy a bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré No, 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 hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendiré No, no, hoy soy mejor que ayer No, 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 hoy soy mejor que ayer No, 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 hoy soy mejor que ayer Mejor que ayer No, oh, 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 oh No, no, hoy soy mejor que ayer No, oh, 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 oh Gracias.